Hola, muy buenos días. Hoy, después de hablar de la biografía de Gabriel García Márquez, vamos a hablar de la obra maestra del gran autor colombiano, Cien años de soledad. No sólo su obra más importante, sino también probablemente la más leída y la más conocida del siglo XX a nivel mundial. La obra consta de 20 capítulos no titulados y es una saga familiar, o sea, la historia de una familia a lo largo de muchas generaciones, concretamente siete en este caso. La familia es la familia Buendía. Los patriarcas de esta familia son José Arcadio Buendía y su esposa Úrsula Iguarán, inspirados en las figuras de los abuelos del autor. Ellos fundaron este pueblo imaginario, Macondo, que hemos dicho está inspirado en Aracataca, el pueblo natal de Gabriel García Márquez, y que encontramos en muchas otras novelas y cuentos del gran autor colombiano. Los 20 capítulos se dividen de esta forma, del 1 al 3 se habla de la fundación de Macondo, del 4 al 16 la vida política, social y económica de este pueblo, y en los últimos capítulos la decadencia de Macondo. La verdadera protagonista de toda la novela es la soledad, como el mismo título indica, una soledad que acompaña a todos los protagonistas de esta familia por una razón o por otra. En el fondo tenemos acontecimientos históricos reconocibles, como hechos realmente ocurridos en la historia de Colombia. Guerras, dictaduras, desastres naturales. Pero, como sabemos, lo real se mezcla con lo sobrenatural. Entonces, elementos mágicos que entran con gran naturalidad en la vida de esta familia. Vamos a ver ahora dos fragmentos de 100 años de soledad, donde esta mezcla entre lo real y lo mágico se puede notar perfectamente. Vamos a empezar por el principio de la novela. Este es el primer fragmento del primer capítulo. Muchos años después, frente al pelotón de fusilamiento, el coronel Aureliano Buendía había de recordar aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Ya el autor está jugando con el tiempo. Hemos dicho que en el realismo mágico el tiempo no es circular. El tiempo se manipula, el tiempo varía, el tiempo se repite. Entonces, aquí ya el autor nos está anticipando el destino de un personaje de la novela, ¿vale? Que morirá fusilado y dirá que en este momento del futuro, ¿no? Nos está llevando al futuro. Él recordará aquella tarde remota en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces, pasado. Salto al futuro, salto al pasado. Y ya vemos un poco de qué va este realismo mágico. Porque por el lenguaje por la forma de contar, el hielo parece algo mágico. Macondo era entonces una aldea de veinte casas de barro y cañabrada, construidas a la orilla del río de aguas diáfanas que se precipitaban por un lecho de piedras pulidas, blancas y enormes como huevos prehistóricos. El mundo era tan reciente que muchas cosas carecían de nombre, y para mencionarlas había que señalarlas con el dedo. Entonces, hasta aquí nada mágico ha pasado, pero por la forma de contar, parece que, claro, a través de los ojos de un niño que ve el hielo por primera vez, imaginad el contexto geográfico, ¿no? El hielo no es muy común en la selva de Colombia en este caso. Y también esta fundación del pueblo, del pueblo que era tan reciente que no todo tenía nombre. Entonces, lo que es normal parece mágico. Luego, todos los años, por el mes de marzo, una familia de gitanos desarrapados plantaba su carpa cerca de la aldea, y con un gran alboroto de pitos y timbales daban a conocer los nuevos inventos. Entonces, nos ha hablado rápidamente de la fundación de Macondo, y luego nos cuenta de que todos los años llegaban los gitanos al pueblo. Unos gitanos desarrapados, ¿no? Entonces, vestidos de mala calidad, de trapos, que con mucho ruido, con música, llegaban en el mes de marzo y plantaba su carpa cerca de la aldea. Y llevaban cosas, llevaban inventos. Primero, llevaron el imán, el imán, ¿no? Metálico que atrae los metales. No es mágico, sabemos que es algo que existe, pero a través de sus ojos lo era. Un gitano corpulento de barba montaraz y manos de gorrión, que se presentó con el nombre de Melquiades, hizo una truculenta demostración pública de lo que él mismo llamaba la octava maravilla del mundo, de los sabios alquimistas de Macedonias. Fue de casa en casa arrastrando dos lingotes metálicos, y todo el mundo se espantó al ver que los calderos, las pailas, las tenazas y los anafés se caían de su sitio, y las maderas crujían por la desesperación de los clavos y los tornillos tratando de desenclavarse, y aún los objetos perdidos desde hacía mucho tiempo aparecían por donde más se les había buscado, y se arrastraban en desbandada turbulenta detrás de los fierros mágicos de Melquiades. ¿Vale? Entonces llegan los gitanos, el elemento mágico que revoluciona la aldea una vez al año, y traen el imán. El imán que hace cosas misteriosas, que hace cosas increíbles. Con el imán todas las cosas de metal empiezan a moverse, los tornillos quieren salir de la madera donde estaban. Y Melquiades, este hombre que con este aspecto, ¿no? Que todo el mundo pensaba que era casi un brujo, ¿no? Las cosas tienen vida propia, pregonaba el gitano con áspero acento. Todo es cuestión de despertarles el ánima. ¿Vale? Entonces, en este primer fragmento de Cien Años de Soledad, además de notar el uso del tiempo muy peculiar, también vemos lo cotidiano, lo normal, presentado como algo mágico. En este caso, bueno, primero el hielo, un poco, pero luego, sobre todo, el imán. Estamos aquí en el capítulo 4, y aquí se habla de Remedios, una representante de la familia Buendía llamada La Bella. Este tipo de apelativos son muy comunes a lo largo de la novela. Cada vez que se habla de ella, se dice Remedios, La Bella. Es como su característica principal. Es, de hecho, una chica hermosa y alrededor de ella hay una leyenda. Se dice que todos los hombres que se acuesten con ella luego morirán. Entonces, se piensa que merece la pena arriesgar la vida por acostarse con ella, pero la verdad es que luego lo dejan de intentar. Y por eso ella es víctima, como todos los otros, de la soledad. Remedios, La Bella se quedó vagando por el desierto de la soledad sin cruces a cuestas. Los santos normalmente llevan una cruz a cuestas, pero ella no era una santa, simplemente vagaba sin rumbo, madurándose en sus sueños sin pesadillas. Era una criatura especial, una criatura rara, a veces caminaba desnuda por la casa, era un ser mágico, podemos decir. En sus baños interminables, en sus comidas sin horarios, en sus hondos y prolongados silencios sin recuerdos. Hasta una tarde de marzo, en que Fernanda quiso doblar en el jardín sus sábanas de bramante, un tejido, y pidió ayuda a las mujeres de la casa. Entonces, estaban en casa y otro miembro de la familia deciden doblar las sábanas, una tarea doméstica normal y corriente. Esto es típico, como hemos dicho, del realismo mágico. El contexto es un contexto normal, cotidiano. Pero vamos a ver qué es lo que pasa. Apenas había empezado, cuando Amaranta, otro miembro de la familia Buendía, advirtió que Remedios la Bella estaba transparentada por una palidez intensa. ¿Te sientes mal? Le preguntó. Vale, entonces, de repente Remedios se pone pálida. Entonces, le preguntan que si está bien. Remedios la Bella, que tenía agarrada la sábana por el otro extremo. Vale, se dice que Márquez tuvo la idea de esta escena simplemente mirando por la ventana, viendo a algunas mujeres doblando las sábanas, una tarea muy normal y común. Entonces, hizo una sorrisa de lástima. Al contrario, dijo, nunca me he sentido mejor. Acabo de decirlo, cuando Fernanda sintió que un delicado viento de luz le arrancó las sábanas de las manos y las desplegó en toda su amplitud. Vale, entonces, se le quitan las sábanas de las manos y se desplegan como las alas de un pájaro. Amaranta sintió un temblor misterioso en los encajes de sus pollerones y trató de agarrarse de la sábana para no caer. En el instante en que Remedios, la Bella, empezaba a elevarse. Entonces, de repente, las sábanas se convierten casi en alas y Remedios empieza a volar. Úrsula, la matriarca de la familia, esta figura inspirada en la abuela del autor que vimos, de la que hablamos al principio, ya casi ciega, fue la única que tuvo serenidad para identificar la naturaleza de aquel viento irreparable. Y dejó las sábanas a merced de la luz, viendo a Remedios, la Bella, que le decía adiós con la mano entre el deslumbrante aleteo de las sábanas que subían con ella, que abandonaban con ella el aire de los escarabajos y de las dalias y pasaban con ella a través del aire donde terminaban las cuatro de la tarde y se perdieron con ella para siempre en los altos aires donde no podían alcanzarla ni los más altos pájaros de la memoria. Entonces, las sábanas se convierten en alas, Remedios empieza a volar, las otras chicas la miran así un poco sorprendidas. Úrsula, la más mayor, no tiene ningún tipo de problema, ella es la que entiende antes lo que está pasando, entonces deja la sábana y nada, acepta simplemente esto que está pasando y mirándola hasta el final como despidiéndose de ella. Entonces, un día cualquiera, Remedios, la Bella, sola y abandonada por todos, de repente, doblando las sábanas, se eleva y sube al cielo, como si siempre hubiera sido una criatura diferente, una criatura celestial, un ángel, y que ahora vuelve de donde había venido. Entonces, en el primer capítulo vimos un ejemplo de algo realmente existente, de algo real, que parece mágico. Ahora vemos lo contrario. Entonces, algo mágico que se narra con tranquilidad. Estas son las dos facetas de realismo mágico.